Con una amplia mayoría demócrata de 332 votos electorales equivalentes a un 51% de los votos Barack Hussein Obama Jr. venció a su contendiente republicano William Trump con 206 votos electorales equivalentes a un 48% de los votos Esto significa que Barack Obama estará otros 4 años más en Casablanca hasta 2016